¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Maldita! Hola, Idan, qué placer. Qué placer. ¿Todo bien? Por fin, por fin. Como 15 años, yo sabes sobre tú por muchos años. Estoy muy emocionado de hacer esta entrevista porque soy un fan. Hicimos hace 10 días solo una como imitación de tu novela. La Usurpadora. La Usurpadora, claro. Me vas a padecer por mucho tiempo, Fidelina. Hay siempre un castigo para la gente mala como usted. ¡Vete de mi cuarto! Tú sabes, soy de Israel, entonces es que tú tienes muchos fans. ¿Sabes un poco palabras en Israel? Muy difícil. Y parecía que leyeran al revés. Sí, es al revés. Todo es como... Muy complicado para mí. Dime tú una palabra en... Dime te amo en... ¿Ani o ev o taj? ¿Ani o te? ¿Ani? 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 ¿Yo? ¿Ajá. ¿O ev? ¿O ev? ¿O taj? ¿O taj? ¿O taj? ¡Tú! Ahora se vamos a juntar cuentas tú y yo, desgraciada. También tengo una aplicación para la comunidad LGBT. Se llama Moves. ¿Ok? Es como red social, como Facebook para gays, lesbians, trans. Y tú tienes también muchos fans de la comunidad LGBT. Entonces, ¿tienes un mensaje de la gente de la comunidad LGBT? Yo los amo y las amo, los adoro. Les tengo mucho respeto. Y son un público tan fiel, tan bonito, tan transparente que me han apoyado también en mi carrera. Yo fui también elegida reina de la comunidad, ¿hace cuánto? Hace dos años. Y fue una experiencia maravillosa, de verdad. Entonces, les mando un abrazo, un beso así, bien fuerte. Y todos mis respetos para ustedes. ¡Total! Total. Bueno, estoy aquí en una obra que se llama Un Picasso, una obra maravillosa con el maestro, el señor Ignacio López Tarso. Entonces, somos todos en escena nada más. Tenemos dobles funciones, viernes, sábado y domingo. Los invito a que vengan. ¿Qué puedo decir? Que ya estoy liberada de Azteca. Ya puedo trabajar en la televisión, porque antes no podía por esto. Y entonces, ay, confiando en Dios y entregándome la faz, me agradecía con el público. Y chambeándole mi vida, no hay de otra que chambearle. Estuviste fingiendo tu embarazo, ¿verdad? ¿Qué presas vas a hacer luego? ¿Robar tu niño? ¿Y lo vas a hacer pasar conmigo tuyo de mi padre? ¡Vete al diablo! Yo quiero que tú vas a ver mi video, mi imitación. ¿Ok? La Usurpadora. Tienes una cara muy linda. Ay, gracias a ti también. Gracias, mi amor. La Usurpadora fue hace 19 años y todavía siguen hablando de La Usurpadora. Claro, claro. Es impresionante. Sí. Sí es la novela más vendida. Sí la es. Total. Total. Me vas a padecer por mucho tiempo, Fidel. Hay siempre un castigo para la gente mala como usted. Vete de mi cuarto. Usted es una... ¿Una qué? ¡Dilo! Mujerzuela. Una mujerzuela. ¡Me acordé! Y que el chihuahua como... ¡Maldita! ¡Celera, Paola! ¡Que se vaya! Claro, un poco que... Claro, claro. Para que tenga gracia. Eso es, claro. Gata igual, gata. ¡Maldita! ¡Mátate aquí, Cermen! ¡Arrastrada! ¿Tú puedes hacer conmigo escena? Como así. Ah, tú serías Elvira, la enfermera. Ok, sí. Eh... ¡Elvira! ¡Traidora maldita! Tú no eres una bracho. ¡Sí lo soy! Tú no eres una bracho. Tú eres una... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Maldita! Ok, no fue nada, pero... ¡Qué bien! Es como el sueño hacer una cena con él. Capilla los penes, por favor. Gracias, gracias por todo. Ay, amor, te quiero. Te quiero también. Y te invito a Israel otra vez. ¡Ay, me encantaría! Sí, por favor. Y voy a mandarte todo, ¿sí? Gracias, mi amor. Gracias. Y gracias. Gracias. Los amo. ¡Gata igualada! ¡Gata maldita! ¡Vete de aquí, Servén! ¡Arrastrada! ¡Gata igualada!